Fíjate que Pinton tiene este pollo. ¿Quieres que te salga igual? Pues es bien fácil. Solo necesitas los cinco truquitos que voy a contar a lo largo de este vídeo. Empezamos. Lo primero, sal y pimienta por las dos caras. Primero sal y luego pimienta. Pues hay que frotar la carne. Una vez que le hemos añadido sal y pimienta bien por todas partes. ¿Por qué? Porque son trozos de carne grande y si les pegas un buen frote se impregnará mejor la sal, se impregnará mejor la pimienta y os quedará mejor. Esto es el primer truco de los cinco que vamos a dar en esta receta. Quedan cuatro. Yo soy Viti y esto es la cocina de la abuela. Y seguimos. Nos va a quedar un pollo de lujo. Utilizaremos aceite de oliva. Necesitamos aproximadamente 150 mililitros de aceite de oliva. Aquí vamos a agregarle sabor. Una cucharadita de ajo en polvo. Junto al ajo en polvo. Media cucharadita de tomillo. Aroma, sabor. Le va súper bien a la carne de pollo. Pimentón. Media cucharadita. Al mezclarse con el aceite no se quemará. Y hará que nuestro pollo tome un tono dorado. Exterior súper bueno. Vamos allá. Vamos a regar nuestro pollo con la mezcla anterior. Extiéndelo bien. Por todas las partes. Y esto hará que te quede delicioso. ¡Segundo truco! Extiéndelo con un pincel. Así tocarás las partes más difíciles, las partes más interiores y te quedará más repartido el sabor y más rico. Vamos con el exterior, vertemos el resto de nuestra mezcla y nos preparamos para el horno. Dejamos la piel hacia arriba y también aplicamos la misma técnica con el pincel. Pues ya estamos con el tercer truco. Brandy. Un chorrito de brandy. Por la parte de encima del pollo hará que nos quede con un color más tostado, más ese pollo asado, ese de las vueltas que queda tan súper guay. Pues así os va a quedar si le añadís un chorrito de brandy. Cuarto truco, la temperatura del horno. Lo pondremos a tope de potencia. Lo máximo que dé, que en los hornos convencionales suele ser 250 grados centígrados. Esperamos a que esté precalentado e introducimos nuestra carne en el horno. Dejaremos así 10 minutitos. Con estos primeros 10 minutos conseguiremos que la corteza, el exterior, la piel nos quede mucho más crujiente y mucho más buena. Quinto y último truco. Ha estado 10 minutitos. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle una pizquita de aceite de oliva por la parte superior. Bajar la temperatura del horno a 180 grados centígrados. Y hornear a esa temperatura el resto del tiempo. Entre 50 y 60 minutos, dependiendo del grosor del pollo. Pasado el tiempo, aquí lo tienes. Ha quedado perfecto. Mira, qué buena pinta. Súper doradito por el exterior. Y por supuesto, jugoso y tierno por el interior. Vamos a añadirle un poco de pimiento verde en taquitos. Y un toque de limón. Y tendremos nuestro pollo listo. ¡Wow! Me encanta esta receta. Y con estos 5 trucos, ¡listo! Pollo perfecto. ¡Ris ras! ¿Quién da más? Pues, aquí tenéis. ¡Mira qué pintón, eh! No lo voy a probar porque está que trina todavía. Está caliente, que flipas. Solo se me ocurre a mí hacer un pollo asado un día con 30 grados de temperatura que hace Kika Astudias. Que no estamos acostumbrados. Y tengo una sudada. ¡Wow! Lo importante, que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la receta. Nos vemos en la próxima. Por ahí os dejo los ingredientes donde entren. Y también en el cuadro de texto. Y a lo largo de la receta para que no se pierda nadie. Gracias por venir. ¡Chao! Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.